El único rapero del planeta que compró dos Bugatti en menos de seis meses Tu demagogia en mi ñema hace meses Prendieron velones para que en la vida a mí me vaya mal Cuando tú has visto que el que está con Dios aquí le va mal Tome en cuarta, tome en cuarta, tome en cuarta, tome en cuarta, tome en cuarta Pero tú no eres bruto, eres inteligente, no eres tramo Y estudiate contabilidad pa' administrar la olla Lo que más te duele fue que lo logré yo solo Pa' la demagogia no es pa' ti y aguante el dolor Cambio un millón de dólares, 54 No le tiré a tu mujer, te ocupé en cuatro En el cuerpo yo no tengo ven, un reguero de alambre Cuando freno por los bloques se siente el calambre, el enjambre Llegan los cordones de seguridad No es pa' cuidarme a mí por los que estén en la bóveda Apartamento en Miami, mansión en LA Cuando me llaman pa' pedir, se oye con delay Tome en cuarta, tome en cuarta, tome en cuarta Yo nací pa' ponerla, yo la tengo, yo no invento Todos quieren ser Montana, mándenme mi porciento Ando buscando hojas, el Bugatti rojo adentro Yo estoy casi en los treinta, el Alfa en los trescientos Los cueros que yo choco no le llega a tu orejueco La nueve da muy poco, me gusta dejar hueco Nada más soy yo que toco, lo contrario tan seco A Billy Boma City con esos palos frecos Heavy a la más sana, estoy en la contraquina Todo mi cuero tan bacana, nada más rapo bailarina La mañe de Montana, el gusto que fascina Antes de matarla, los monchidón de Tina Ya no talgeteo con la música cuarto every day Pero los tigres míos no salen de un chase La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, quémala, quémala De qué talento el diablo me está hablando tuyo Lo que estoy en cuarta Gracias al Alfa, el jefa, los focos me tienen harto Aunque no aparentes, yo vengo del bajo mundo Y que no quieras creerme Mierda, pato el mundo Ahora estoy en hoja porque conocí la olla Gracias a las vecinas del lado que me desaboya Yo la pasé, pero voy por lo mío Si me viste con camisa, estaba haciendo un lío La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala El que abrió el camino Para que todos puedan pasar Pero al querer entrar todos al mismo tiempo Se van a matar Toba Montana Mark B El jefe de Records A los Poker Music Cha El mejor Y Va